Música En la calle Atahualpa entre avenida Suay y Eloy Alfaro se encuentra un acumulado de tierra a mitad de la calle. Esto causa molestia para las personas que transitan en este lugar y alrededores de las mismas y más aún que en esta época de lluvia se torna inaccesible. Por esta razón uno de los moradores de este sector manifestó los inconvenientes que esto ocasiona. Que en el tiempo que no estaba lloviendo fue una polvadera la del diablo por aquí, entonces de eso hemos visto, mejor tapar la vía porque ya que no había circulación de carro, sino no había como ni vivir ni comer nada, era una polvadera todito, entonces por eso hemos tapado. Ahora que está lloviendo es un lodacero, igual te hubiera jodido este camino, pero por eso como está tapado, esperamos que el alcalde cumpla, pero ni siquiera se da la vuelta por aquí, nunca viene. Por el, yo no sé qué problema tendrá por aquí, nunca da la vuelta, ni siquiera menciona que cuándo va a ser, que qué es lo que va a ser, nada. Este es una cuadrita nada más, que queremos el asfalto. Ya, y cuando en el tiempo de Ramos Noblecilla, pues él dijo que iba a asfaltar hasta arriba la, la Iba Alfaro, hasta la, hasta la Conaca, pero tampoco no ha hecho. Ahora no sé por los moradores de ahí qué dirán, pero yo hablo es por este, por esta calle de aquí. Ya, que, que pedimos inmediatamente el asfalto para que pueda ser destapada esta vía. Si no, si no, pues aquí todos los moradores estamos bien parados, o sea, ya usted mismo vio a este señor hasta tabrao, porque no quieren cumplir. Ni siquiera viene a dar la vuelta, ni siquiera vienen los concejales, por lo menos a decir qué es lo que pasa aquí, qué es lo que hay que hacer, nada. Entonces eso que, qué queremos nosotros, el asfalto, y ahí será destapado, si no, no habrá solución. Porque la otra vez así teníamos tapado, vino el señor Jorge Vaca, que sí, que, que ya vamos a arreglar, que de aquí deje primero limpiar, ya el lunes viene, viene las máquinas para, para asfaltar. Total, todo fue hasta limpiar, nada más. Limpio, se acabó la promesa. Esta acumulación de basura que podemos apreciar es el resultado de la falta de mantenimiento y pavimentación en las calles Atahualpa, donde los moradores ya están cansados de la misma situación y piden a las autoridades de manera urgente la pronta solución a este problema.